Una era marcada por el avance tecnológico y la evolución del oficio en torno a los nuevos retos digitales, se hace necesario que los periodistas de los diferentes medios de comunicación estén capacitados para efectuar de una mejor manera su trabajo. Por eso, la Cámara Guatomalteca de Periodismo y la de Locutores Profesionales llevarán a cabo el primer Congreso Hispanoamericano de Comunicación el próximo 6 y 7 de noviembre. Van a tratar desde temas de géneros periodísticos, el manejo de la comunicación, la agenda setting, entre otros temas que son los que constantemente estamos manejando, así como la tecnología y la evolución y por supuesto el poder que tiene dentro de la comunicación y los medios de comunicación social. El evento tendrá lugar en la ciudad capital y se espera becar a un grupo de profesionales de la provincia. Que periodistas y locutores se han congregado a las convocatorias que nosotros les hemos hecho y ya tenemos 8, 8 filiales que van a tener beca, 3 de cada filial van a venir aquí con sus gastos pagados. En el evento se contará con la presencia de destacados periodistas y presentadores internacionales. El costo para los profesionales de la comunicación es de 100 quetzales y para el público en general 250 quetzales. Telediario Información Actual